buenas a todos bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a abordar el concepto del fin del arte planteado por arthur tanto en su libro después del fin del arte tanto retoma un ensayo de hans belting titulado la imagen antes de la era del arte que después va a profundizar en imagen y culto en pocas palabras lo que belting plantea es que todas las imágenes producidas antes del renacimiento aproximadamente hasta 1400 después de cristo no forman parte de la era del arte esta afirmación no significa que estas imágenes no eran arte sino que su condición artística no figuraba en la elaboración de éstas por lo que las personas de ese momento tuvieron una relación con esas imágenes muy distinta a la que se produjo después cuando ese concepto aparece y regula nuestra vinculación con las mismas belting sostiene que esas imágenes se encuadran en la categoría de íconos aunque a veces eran consideradas prácticamente huellas en el sentido en que no se las analiza como la producción de artistas sino como resultado casi milagroso si partimos de la premisa de hans belting entonces toda la producción de imágenes de la prehistoria de la antigüedad y de la edad media encuadrarían en un paradigma diferente pero hacia el renacimiento vemos que esta producción se modifica sobremanera esta discontinuidad tiene que ver con un cambio de paradigma pasamos de un paradigma teocéntrico propio de la edad media hacia un paradigma antropocéntrico propio de la modernidad y el renacimiento está evidenciando esta discontinuidad en la forma de entender el mundo y de posicionarse en él en este sentido también se transforma el campo de la producción simbólica sobre todo de la producción de imágenes que cobran una importancia mayúscula a partir de la jerarquización de la visión como sentido dominante el mundo ya no puede ser totalmente explicado a partir de la palabra de dios y se buscan otras formas de llegar a la verdad particularmente a través de la ciencia se supone que el hombre a través de la razón va a poder entender cómo funciona la naturaleza para poder controlarla existe una búsqueda de verdades aparentemente objetivas a partir de hechos observables repetibles cuantificables tendientes a leyes universales en el campo simbólico va a tener una gran influencia este racionalismo en tanto la producción de imágenes se va a basar en el naturalismo y en la representación a partir de reglas y leyes sobre todo provenientes de la matemática y de la óptica comienzan a utilizarse herramientas tecnológicas para la producción de imágenes como la cámara lúcida la cámara oscura los lentes y espejos cuyo fin era producir imágenes que se acerquen cada vez más a la mimesis las circunstancias económicas determinan el surgimiento y crecimiento de la burguesía que cada vez gana más espacios de poder y por lo tanto buscan acceder a bienes simbólicos como las imágenes la multiplicación de la demanda origina que también se multiplique la oferta y los pequeños gremios se transforman en grandes talleres sin embargo paralelamente se generan ciertos mecanismos para que la producción simbólica sigue siendo un campo restringido surge la figura del artista y la construcción de ciertos próceres a partir de relatos como el de Vasari la noción de obra de arte los circuitos de legitimación las instituciones como la academia los museos los salones y la crítica de arte en suma lentamente se construye lo que luego se va a dar en llamar el sistema del arte y recordemos que está construido a partir de una cultura hegemónica eurocéntrica heteropatriarcal y blanca que controla los parámetros en los que se desarrolla la actividad artística regulándola y reproduciéndola si bien tanto el contenido como la forma de las producciones artísticas se van modificando en lo sucesivo siempre se mueven dentro de los parámetros de lo normado por este sistema del arte hacia finales del siglo 19 y principios del siglo 20 se producen algunos cambios muy importantes en referencia a la producción de imágenes sobre todo a partir de la irrupción de la fotografía primero y del cine después estas modalidades le quitaron el monopolio de la producción de imágenes al sistema tradicional del arte es así como este sistema comienza a dejar de lado la mímesis para comenzar a ocuparse de sí mismo según tanto el arte por el arte no es otra cosa que el punto máximo del arte modernista deja de dedicarse a la representación del mundo y el arte pasa a ser su propio tema a este proceso tanto lo denomina introspección del arte en este periodo se enfatiza el carácter restringido del campo del arte dado que es producido por unos pocos y entendido por unos pocos según clement greenberg este giro comienza con manette sigue con los impresionistas para luego terminar con cesán y los post impresionistas estas figuras serán para el modernismo lo que miguel ángel leonardo o rafael habían sido para el renacimiento la preocupación pasa a ser todo rasgo no mimético la conciencia de la pintura la forma el plano la pincelada la perspectiva desplazada estas inquietudes pasan a ser el relato oficial de este nuevo revisionismo moderno y si bien no podemos decir que el arte moderno es abstracto si podemos afirmar que hay una tendencia hacia esta aproximación el proceso de introspección y la tendencia a la abstracción de esta época queda reflejada en la famosa serie de los árboles de pied mondrian podemos reconocer fácilmente los árboles en las primeras piezas pero luego la síntesis y la geometrización es tan avanzada que se dificulta este reconocimiento hasta llegar a la abstracción pura en esta línea también trabaja el suprematismo cuyo ejemplo podemos observar en las pinturas de tasimir malevich esta preocupación también se desarrolla en nuestro país en el arte concreto invención a través de diversos artistas en los que aparece el problema del formato hacia mediados del siglo 20 aparece un retorno a la expresión que intenta desplazar la tendencia fría y geométrica algunos referentes los podemos apreciar en el expresionismo abstracto y en el informalismo ahora bien la idea de artur tanto es que así como hubo un inicio de la era del arte hacia 1400 también hay un final de esa era y este se produce en la segunda mitad del siglo 20 el sistema del arte sería así otro gran relato de la modernidad que cae en desuso cuando comienzan los tiempos postmodernos de esta forma hacia 1970 ya existe una conciencia de una nueva discontinuidad una ruptura que se da entre el arte moderno y lo que luego llamaríamos arte contemporáneo de esta forma arte moderno no significa arte actual sino que son ciertas prácticas artísticas propias del momento cúlmine de la modernidad que podríamos situar entre 1880 y 1960 por otro lado la noción de arte contemporáneo no indica el arte del presente sino un conjunto de prácticas artísticas que conforman un nuevo paradigma ahora bien el término arte postmoderno si designa cierto estilo dentro del arte contemporáneo es decir dentro del paradigma contemporáneo del arte tenemos algunas manifestaciones que conforman el arte postmoderno robert venturi lo define como elementos que son híbridos más que puros comprometidos más que claros ambiguos más que articulados perversos y también interesantes recuperan un clima de época que está atravesado por la mezcla de estilos el sincretismo el eclecticismo una mirada retro el juego del collage el humor y la ironía un elemento muy importante es que tanto señala que el arte contemporáneo no es un período sino lo que ocurre luego de que se termina un determinado relato legitimador del arte por eso prefieres llamarlo arte post histórico repito no es un estilo sino una forma de utilizar estilos una conciencia de la práctica artística que se manifiesta como discontinuidad respecto del arte moderno y se sostiene en la idea de que no hay criterios a priori de cómo el arte deba verse pierde vigencia el relato que legitimaba que al museo ingresaba sólo aquello que producía belleza y comienza a acercarse a lo mundano a experiencias particulares minúsculas y dispersas el museo es causa efecto y encarnación del relato moderno y también de su momento post histórico esto se puede ver reflejado en la obra el juego de lo inmencionable de joseph kossuth de 1990 en medio del debate sobre la disposición de fondos públicos para el arte en los eeuu kossuth produjo una obra en torno a la censura a partir de un conjunto de la colección permanente del museo de brooklyn el juego de lo inmencionable es una intervención obra y curaduría que suxtapone piezas artísticas que a lo largo de la historia habían sido cuestionadas por motivos políticos religiosos o sexuales subraya la subjetividad del gusto y las tendencias hacia la censura y la iconoclasia a partir de ciertos juegos simbólicos nicolás burrió en su libro radicante señala los magos de la tierra de 1989 como otro punto de inflexión se intentaban desjerarquizar los relatos de los centros para equipararlos con los otros relatos de la periferia desdibujando los límites entre las figuras del artista del sacerdote y el artesano ahora bien esta idea posmoderna de diversidad cultural tiene como correlato mantener la construcción de la otredad exótica que sigue legitimando un determinado canon occidental y atarse cada uno a sus orígenes el relato moderno del arte configuraba según burrió una práctica radical en términos de botánica con una raíz única y un progreso establecido el postmodernismo había diversificado esas raíces pero sin desjerarquizar las en cambio el enfoque contemporáneo plantea un arte radicante un término que designa a los organismos que van haciendo crecer sus raíces a medida que avanzan un arte radicante implica formatos heterogéneos de intercambio y puestas en escena según el contexto el gran relato modernista había dejado muchísimas manifestaciones artísticas incluso estilos completos fuera del linde de la historia los defensores de la historia del arte consideraban que no eran significativos como parte del progreso ese linde o muralla al legitimar ciertas prácticas excluye otras tanto establece que una diferencia básica surge cuando no hay una manera especial de mirar las obras de arte en contraste con lo que se designa como meras cosas uno de sus ejemplos favoritos son las cajas brilo de andy warhol qué diferencia visible hay entre las cajas que warhol presenta en la galería con las que hay en los supermercados o las que tenemos en nuestras casas jose jiménez en su libro imágenes del hombre escribe un párrafo que nos puede ayudar en este sentido el concepto de obra de arte supone ante todo una delimitación de ciertos productos humanos frente a otros respecto a las obras no artísticas de un modo inmediato pues al hablar de obras de arte establecemos una distinción entre estas y los simples artefactos nos situamos dentro de una categoría especial en el mapa de los objetos y situaciones producidas por el hombre pues bien dónde y cómo se sitúa esta línea divisoria si no hay nada visible que nos ayude a distinguir quizás podríamos pensar que tiene que ver con los materiales pero el ejemplo de los ready mates nos permite observar que a veces los objetos de uso cotidiano pueden transformarse en objetos artísticos así como muchas veces pasa que algunas obras de arte se convierten en meras antigüedades volvamos entonces a la pregunta dónde y cómo se sitúa esa línea divisoria en el texto de tanto podemos intuir que el núcleo de toda operación artística está situado en el proceso de manipulación significativa de los materiales culturales el objeto no se convierte en obra de arte por capricho si retomamos el ejemplo de los ready mates josé quiménez afirma que son metáforas visuales y conceptuales que operan mediante un proceso de descontextualización de las significaciones habituales de los objetos en el universo de la vida cotidiana para luego recontextualizarlos en el régimen artístico para ser aceptada como una operación artística todo acto de manipulación de objetos y materiales sensibles ha de ser inserto dentro de los límites institucionales del arte en palabras de josé jiménez la distinción entre artefactos y obras de arte se nos revela entonces como un hecho de cultura de carácter dinámico en el que resulta crucial la orientación intencional de la operación productiva hacia su constitución y transmisión como obra tanto afirma que no existen imperativos a priori acerca del aspecto de las obras de arte sino que pueden parecer cualquier cosa y este es un factor clave que según él termina con el proyecto modernista y con la institución museo dentro de este sistema en sus dos versiones tanto como museo de bellas artes cuyos contenidos tenían que producir una gran belleza visual y como museo de arte moderno en donde la importancia radicaba en los términos formalistas y la secuencia histórica los artistas insistieron y presionaron contra los límites de los límites preguntándose acerca de la naturaleza del arte en este sentido el nuevo paradigma implica la llegada de la filosofía al arte y así como podemos afirmar que para que exista arte no es necesario que exista belleza o determinado aspecto visual también podríamos decir que para que exista arte ni siquiera es necesario que exista un objeto este es un quiebre fundamental entre la era del arte y el paradigma contemporáneo eso fue todo por hoy nos vemos en próximos vídeos